Para nuestra siguiente receta en una sartén voy a colocar un poco de aceite y una vez que esté un poco caliente voy a agregar chile guajillo, tengo 5 piezas de chile guajillo desvenado y sin semillas y voy a comenzar a moverlos, esto es muy muy rápido porque este se puede amargar y una vez que ya estén dorados o fritos los voy a retirar Lo siguiente que voy a freír es una tortilla, esta ya es una tortilla fría de días anteriores y la voy a dejar que se dore un poco o que se fría Voy a agregar un poco más de aceite y ahora lo que pondré será cebolla y 2 dientes de ajo Papi otra vez Cuando os T settlemento , si ustedes lo Hechardo ya y una vez que han tomado este color voy a retirarlas por último colocaré el jitomate, son dos jitomates una vez que el jitomate se vea de esta manera también lo voy a separar todo esto lo puse a hervir por unos 5 minutos en una ollita con agua y una vez pasados esos 5 minutos vamos a esperar a que se enfríe un poco una vez que se haya enfriado lo vamos a colocar en el vaso de la licuadora con todo y agua y aquí agregaremos una cucharadita de orégano, un cuarto de cucharadita de comino y tres clavitos de olor lo tapamos y lo llevamos a licuar en una cacerola colocaremos un poco de aceite y una vez que esté caliente voy a pasar la salsa por un colador y nos tiene que quedar esta salsita terza para sazonar utilizaré una cucharadita de consomé de pollo en polvo y una cucharadita de sal una vez que el chile de guajillo ya sazonó ya lo tenemos así ya lo probé de sal y está muy bien así que ahora voy a agregar el pollo que previamente tengo cocido únicamente lo cocí con un poco de sal, un trozo de cebolla y un diente de ajo lo voy a dejar hervir junto con el pollo por unos 5 minutos más y queda listo y